Y pues chicos agarresen que vamos con un pequeño spoiler de lo que veremos en el capítulo 2 de Love in the Air Y es que muchachos preparecen porque juntos encerrados en el baño lo va a besar Que sacándole la camisa pues preparecen Todo esto chicos va a comenzar después de que Ren retiró su automóvil del taller de Payu Mientras va conduciendo recibirá una llamada de Payu donde le dice que por qué no lo fue a saludar cuando fue a retirar el auto Sin embargo Ren está sumamente molesto y responde por qué debería hacerlo Y pues aquí chicos Ren se da cuenta que Payu tiene su número de teléfono y aunque al principio no lo entiende Payu le dice que obviamente él iba a tener su número porque dejó en su taller el auto Y pues ahí mismo Payu le dice textualmente llamaba para hablar respecto al costo de reparación Ren responde dijiste que era gratis Mientras que Payu contesta no hay cosas gratis en el mundo En ese momento Ren aprieta sus puños realmente molesto queriendo grabar esa conversación Para mostrársela a todos sus amigos en la universidad para que vean cómo es realmente Payu O Ren pregunta cuánto quieres y Payu responde no mucho pero es lo que es Y en ese momento Ren responde pagaré con dinero y Payu contesta no es lo que estoy pidiendo Payu le pide que de ahora en adelante le hable con respeto y sea educado con él Demostrando que hay un código de respeto entre ambos Y Ren regresa a su casa totalmente nervioso confundido y molesto Después de un tiempo el teléfono vuelve a sonar y en ello Payu comienza a reír Y le dice solamente te llamo para decirte que nunca he dejado que alguien se salga de una deuda conmigo Después de decir eso chicos cuelga el teléfono y Ren se queda totalmente consternado porque no sabe qué va a suceder Sin embargo chicos aquí Ren le pide un favor a Sky y es que averigua en dónde va a tener la carrera clandestina Payu A lo cual Sky se niega Pero chicos en ese momento mientras Ren está agobiado por lo que le dijo Payu Por curiosidad se pone de puntillas para ver por qué todos estaban atascados ahí Pues ahora estaba claro apenas se puso de puntillas Por fin se encontró con unos ojos muy penetrantes que se asomaban por la parte posterior de la cabeza de una amiga Y en su mente solo puede pensar cómo llegó Payu aquí Y pues Payu en ese momento se abre camino entre todos y le dice hasta que te encontré Aunque trató de correr Dos manos grandes lo agarraron rápidamente a Ren grito consternado suéltame Y chicos es allí cuando Payu dice frente a todo el mundo que ha venido a cobrar los costos de la reparación Y pues ahí toda la gente incluso la chica que le gusta a Ren comienza a preguntar qué reparación Cuando Payu contesta a decir verdad Ren ya me vio Y pues en ese momento antes de que siga continuando hablando Payu Ren se abalanza sobre él cubriéndole la boca con fuerza Mientras todos veían esta escena No podía dejar que salieran esas palabras de su boca De que se había quedado a dormir en el taller de Payu Y que prácticamente casi habían dormido juntos En ese momento solo pensaba encontrar el lugar más alejado de toda la gente que lo conocía Y lo único que se le ocurrió chicos fue llevarlo al baño de atrás del edificio Se dio la vuelta totalmente molesto y le dijo ¿Qué esperabas decir hace un momento a lo que Payu contestó solamente la verdad? Mientras que Payu se enojó aún más Inclinando su cabeza cada vez más cerca del rostro de Ren Esto sorprendió totalmente a Ren Payu le dice ¿Sabes qué es lo que más odio? A lo que Ren contesta Yo no sé por qué debería saberlo A lo que Payu contesta Las personas que no cumplen su palabra Ren Replica Siempre cumplo con mi palabra Payu endureció su mano y sostuvo a Ren De la punta de la barbilla con mucha fuerza mirándolo cara a cara En ese momento Un sonido de una conversación vino desde afuera del baño Haciendo que Ren entrara en pánico Si alguien los viera en esa situación Seguramente podría malinterpretarlo todo En ese momento Ren Y le dice a Payu que entre al baño A lo cual Antes de pensar detenidamente Empuja el pecho de Payu Hacia el cubículo del baño Cerrando la puerta de un portazo Un poco antes De que pudieran ser sorprendidos Por un grupo de chicos Ren comenzó a decir Suéltame, suéltame En voz baja Lo que Payu Le susurró en el oído A silencio Ren luchaba Mientras un fuerte abrazo Rodeaba su espalda Pero cuando escuchó el sonido de advertencia Se quedó paralizado Con ambas manos Apoyadas contra la puerta del baño Con mucha fuerza Porque se hacía mucho ruido Las personas de afuera Pudieran escucharlos Pero si mueve su cuerpo Podría rozar contra la persona de atrás Sin atreverse a girar Porque un aliento cálido Le golpeaba la nuca Ren susurraba Déjame ir A lo que Payu Respondió Háblame correctamente Ren replicaba que no En un susurro En ese momento La mano de Payu Se movió hacia su pecho A través de su camisa Payu Le dijo ¿Qué me importa la gente de afuera? Creo que les gustará saber Lo que estamos haciendo aquí La mano de Payu Se movía alrededor de su pecho Hasta que parpadeó El sudor se filtraba Por toda su espalda Por el miedo que tenía Le susurró en el oído Intenta rogarme A lo que Ren Le respondió Con un rotundo no En ese momento Las yemas de los dedos de Payu Recorrieron la parte superior De su pecho de nuevo Hasta que Ren Apretó los labios Con fuerza Impidiendo que cualquier sonido Saliera de su garganta Pero luego Se encontró con el hombre Detrás de él Payu Le murmuró Llámame Pi Payu A lo que Ren Le dijo que no Y en ese momento Payu Y le besó el cuello Y si chicos Ren no pudo más Y gritó Pi Payu Cuando la calidad boca Presionó firmemente Contra su cuello Sintió la fuerte succión De su piel Hasta que Ren Llamó apresuradamente A la otra parte Ren Casi no podía reaccionar Cuando Payu Subió su mano Y se movió Para desabotonar De la camisa Pero cuando se retorcía Es entonces chicos Que sin querer Contra la parte inferior De Payu Y pues si chicos Se dio cuenta Que algo ahí Ya se despertó Ay chicos Estaba sacando la camisa Y es ahí Cuando Ren Tuvo que ceder Y dijo Pi Payu Suelta a Ren Por favor Y todas las acciones En ese momento Las detuvo Payu Y pues ahí Ren se dio la vuelta Totalmente molesto Y enojado Pero no contó Con que Payu No estaba satisfecho Con todo esto Al darse la vuelta Su rostro afilado Se inclinó Más cerca De las suaves mejillas De Ren Y en ese momento Trató de acercarse Más Ay muchachos Lo que se viene Que creen Que vaya a pasar No 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 ¡Gracias!